Muchísimas gracias por todas sus intervenciones, por sus generosas palabras referidas a mi persona. Quiero agradecerles a todos su participación, su responsabilidad. Yo soy una enamorada de la Cámara de Diputados. Tuve el privilegio de estrenar el Palacio de San Lázaro. Pero ustedes saben que ahora, dice uno, hace frío y los chiflones y esto y lo otro, ya se imaginarán cuando lo estrenamos. Y sé que la Cámara de Diputados es una extraordinaria experiencia, es la universidad de la política, es el crisol de nuestro país, es el espacio donde emociones, pasiones y vocaciones se cristalizan y es de amar a México, se vuelven discursos, palabras, votos. Estoy muy contenta, me renovaron los ánimos por México. Muchísimas gracias. Nos vemos al rato. Muchas gracias. Gracias. Gracias.